Hola queridos amigos soy Ades Flores aquí dándoles otra información sobre pues ahora con el nuevo trámite de que ya no hay visa. En México hay un programa de ETA online donde todos los mexicanos que quieran venir a viajar a Canadá pues tienen que llenar. Es como que el permiso que les van a dar para poder entrar. Pero lo más lo más importante es que ustedes vengan reglamentados. Lo que se pide vengan con papeles a Canadá y porque es importante tenemos aquí al abogado de inmigración Luis Antonio Monroy. Él es un especialista que ha trabajado en la ciudad de Toronto y ha ayudado pues a muchos visitantes, inmigrantes, estudiantes, gente que quiere venir a pedir empleo. Luis Antonio muchas gracias por estar aquí en el programa. ¿Cómo estás? Bien Alex, gracias por invitarme también. Pues platícanos realmente, dinos que por favor mexicanos no vengan aquí a mucho menos a pedir refugio. Hay varias maneras de emigrar a Canadá, Luis Antonio. Ya efectivamente este tema es largo pero ahorita que se abrió la oportunidad otra vez de poder venir sin visa, yo creo que la gente que tiene pensado venir a establecerse. Aprovecha la oportunidad y no vengan como dice de repente la gente les aconseja, ve y pide refugio porque esto, porque no funciona, no funciona, no es la solución. A no ser que efectivamente tengan cómo probar que su vida está en peligro en México o que pueden sufrir algún tipo de daño serio. Entonces no lo hagan por favor. Es muy importante que entiendan que pueden venir a visitar, a ver si hay contactos, a ver si hay demanda para su trabajo, a ver si hay escuelas, en fin. A veces el plan puede tardar más pero va a ser efectivo. Oye, Luis Antonio, ya lo mencionaste en mi próxima pregunta, que si viene alguien y se queda a trabajar pues no con la visa reglamentada, que es la visa de dar permiso a trabajar, esta persona realmente sí encararía como un castigo de canadiense. Sí, desde luego, desde luego. Es una infracción a la ley de canadiense, no es un delito como tal, pero es una infracción que sí trae consecuencias administrativas. Como te digo, de repente, dependiendo de las circunstancias, pueden ser detenidos ahí. Si no conocen el sistema, pues eso genera mucho estrés y pues gastos quizá innecesarios. Si se quedan cuando no tienen estatus, se exponen desde luego a que en algún momento inmigración la policía los detenga al detectar que no tienen estatus, pues básicamente puede venir un arresto o pueden ser sujetos a audiencias de inmigración con los gastos y el estrés que esto implica y pueden hacerse acreedores a una sanción que puede ir desde un año de suspensión para entrar a Canadá o una deportación definitiva, dependiendo de las circunstancias. Entonces, venir, desde luego, pues qué bueno que vengan y exploren y se asesoren también de gente que conoce la materia, porque como tú sabes, hay mucha gente que opina y que tiene información a veces ya que no aplica necesariamente. Claro. Oigan amigos, pues ya escucharon aquí a un especialista de inmigración. Aquí está toda su información de Antonio. Él los puede ayudar, los puede aconsejar. Tiene una página de internet, tiene un correo electrónico donde lo pueden contactar para aquellos que quieren venir. Y ahora sí, si se quieren venir a Canadá, vénganse bien para que no tengan problemas, ¿correcto? Claro que sí, son bienvenidos, por supuesto, qué rico. Y Canadá, pues es un país muy bonito con muchas oportunidades, pero hay que ver dónde están las oportunidades y cómo sacarles el provecho. Sí, y aquí tienen a alguien que les puede decir cómo. Bueno, gracias Antonio. Gracias Alex, muchas gracias por tenerme acá. Y pues los esperamos. Si tienen cualquier duda, por favor contáctenos en los teléfonos, e-mail, etcétera, que aparecen aquí abajo. Hasta la próxima.